Con una gran ovación del público asistente, la tarde del sábado 26 de noviembre, se presentó en nuestro auditorio un extracto del musical El Quijote y las canciones de La Mancha, protagonizada por el reconocido actor Julio Milostich como El Quijote, Claudio Olate como su fiel escudero Sancho Panza y Maribel Villarruel como su dulcinea Aldonza. Cabe destacar que este espectáculo de una hora y media es la historia que busca viajar y llegar a la emoción, demostrando así que la historia de Don Quijote y de La Mancha es una de las obras literarias más destacadas de la narrativa universal. Se sacan las mejores canciones, se roba la esencia de la obra y dejamos un espectáculo de una hora y media donde la gente lo pasa bien, se entreviene. Es la historia del Quijote donde se centra con Dulcinea, Aldonza. Y es la historia de amor donde está integrado Sancho, donde están integrados los muleros, Pedro que es como el antagonista del Quijote y otros personajes que van condimentando la familia, el cura. El día comenzó con una masterclass dictada por los actores protagonistas en donde hicieron una pequeña presentación con respecto a lo que presentarían más adelante. Con una gran simpatía, los actores permitieron que el público asistente realizara preguntas con respecto a la obra. Finalmente, cuando se dio el vamos a la obra, el público demostró un gran interés y asimismo ovacionaron de pie el trabajo realizado por este gran elenco. Uno realmente no termina de emocionarse con esta obra, con la reacción del público, con el final, cuando la gente aplaude de pie, cuando uno logra agradecer ese momento cuando sale Sancho, cuando salen todos los personajes, la gente aplaude de esa forma. Es como el éxtasis. Uno simplemente agradece, agradece la invitación, agradece el poder estar en un proyecto así y yo agradezco también la recepción del público. La verdad que fue maravilloso verlos de pie aplaudiendo. Una obra que lo personal a mí me emociona mucho cada vez que la logro hacer y la verdad que muy contento, feliz de estar en la región, feliz de hacer este espectáculo acá, muy emocionado. Son momentos inolvidables. La verdad que cuando uno dice leer el libro de un discote, ya tiene una emoción, pero ver a artistas de esta categoría aquí en Coyeique realmente es maravilloso. Estamos muy alejados de ese tipo de cosas, de obras, de todo lo que es cultural, se ve más en Santiago. Entonces que traigan esas cosas acá es una muy buena oportunidad para la gente que quiere informarse de eso. Un agrado, la gente de provincia siempre es tan cariñosa porque somos muy cariñosas la gente de provincia. Nos da mucho gusto haber dado esta función. Ojalá que se pueda repetir, ojalá que la pueda ver más gente. Nada, súper contento. Una experiencia muy... siempre es muy agradable y siempre es muy enriquecedor venir a provincia. No es que Santiago sea... pero se tenga un poquito más frío en ese sentido. ¿Ya? En cuanto a la calidez del público. Hay una cercanía muy grande y la gente se compromete, se compromete muchísimo con la parte emocional, sobre todo del Quijote, que es una obra muy emocional. ¡Viva! 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 ¡Viva!